Y el señor es contigo, vengan a la celestia ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! A la verdad yo quiero volver A cantarle a la Virgen con un olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé A cantarle a la Virgen con un olé ¡Bravo! ¡PCBC! ¡PCBC! ¡Vamos, que me hace falta el agua! ¡Pásame vos, me falta la batería!